Como he dicho antes, yo soy un gran enviador de Jasper Vosnes y disfruto muchísimo todos sus cuchillos, lamentablemente no he podido tener uno de su autoría, pero para mi suerte y la de los demás coleccionistas, sus piezas están licenciadas por Boker y se arrojan en producción en masa unas piezas de excelente calidad. Lastimosamente también el precio obliga a ser muy cuidadoso en las elecciones, a menos claro que tenga una gran dedicación a la marca. Yo había tenido que dejar una pieza que me llamaba muchísimo la atención por fuera de mi colección desde hace mucho tiempo, debido a que creía que no tenía mucho espacio para el uso de ese tipo de cuchillo. Les estoy hablando del Boker Vosnes Sanyugo. El Boker Vosnes Sanyugo es un cuchillo que según Vosnes fue diseñado para fungir como un cuchillo de cocina o de mesa por su tamaño, pero que tenga la característica necesaria de la portabilidad. Por supuesto, al ser un cuchillo para la preparación de alimentos, tiene una hoja bastante amplia, un esmerilado plano y una hoja de muy poco espesor. Como era de esperarse, en favor de la portabilidad se sacrificó la longitud del mango, pero la ergonomía, como en la mayoría de los cuchillos de Vosnes, no ha sido afectada en lo más mínimo. Al pensar en un cuchillo portable, de cocina, uno puede decir que en realidad tiene unas aplicaciones extremadamente limitadas. Sin embargo, lo que me encontré fue un cuchillo que tiene una potencialidad utilitaria muchísimo mayor que el de la cocina. Veamos por qué. Como pueden ver, esto es un maletín de uso diario y, aún así, el Boker Bob es un cuchillo bastante grande para el maletín y, además, el mango lo convierte en una herramienta supremamente gruesa y difícil de llevar con discreción. Sin embargo, el Sanyugo, en su estuche original, es supremamente compacto y delgado como para no afectar dramáticamente ningún bolsillo en el que se lo lleva. Como un cuchillo con un mango tan recortado, es posible utilizarlo en cualquier entorno, ya sea como un cuchillo utilitario cortando cualquier material o, inclusive, como un cuchillo de mesa sin que sea agresivo para la gente que lo ve en la mano. Una de las características que más me llama la atención es el acero con el que está construido. Y una de las preocupaciones naturales que surgirían sería el que, si se requiere de un acero con alto nivel de retención del filo, como en los cuchillos de cocina, sea un acero bastante frágil. De hecho, sí es un acero inoxidable, pero está muy lejos de ser frágil. El acero que utiliza es el 12C27 de Sandvik, que al igual que en los Mora, es un acero inoxidable sueco de altísima calidad. Viene además con un estuche en cuero legítimo de excelente calidad y, como pueden verlo, con un diseño perfecto para el perfil de la hoja. Además, viene con esta perforación en el final del estuche que lo volvería un cuchillo de cuello, inclusive, muchísimo mejor que el Bokernom, según mi parecer. Pero, como lo dije antes, por encima de todo, es bastante pequeño para llevarlo donde quiera que se necesite. Es muy discreto por su grosor. Los terminados son absolutamente perfectos. Que hacen pensar que este cuchillo no fue diseñado para llevarlo en un entorno de cocina al aire libre, sino más bien para un entorno que podría ser perfectamente de oficina y el procesamiento de los alimentos de diario. El tamaño de la hoja es equivalente al del Bok, lo cual nos dice que su rango de usos es el mismo que el del Bok, pero con la punta caída que permite mayor seguridad en el corte. Estoy extremadamente contento con este cuchillo y espero, por supuesto, que haya otros como yo. Para la inmensa mayoría de la gente que yo conozco, este es una de las opciones de Bokernom y entre los cuchillos diseños de Vox, de los más apropiados para llevarlos todos los días en la bolsa de uso diario. Se lo recomendaría a la inmensa mayoría de gente, sobre todo porque si ustedes lo piensan, es un cuchillo que funcionaría perfectamente como cuchillo de cuello, siendo el complemento de cualquiera de los que ven aquí, por ejemplo, pero además puede también ser utilizado de diario, aumentando así las posibilidades de uso. Sus dimensiones son un peso de tan solo 66 gramos, que es completamente negligible, un largo de hoja de 3 pulgadas, que es completamente útil, y unas 2 pulgadas de mango, lo que hace que sea fácil de agarrar y de apoyar en el centro de la palma de la mano para un uso intempestivo como arma de corte.